¿Qué tal amigos del Camerino TV? Bienvenidos a esta primera entrega del resumen de la jornada del Béisbol de Grandes Ligas. Estaremos revisando cada uno de esos encuentros, detalles, algunos tips y todo lo que se desprende del mejor béisbol del mundo. Ayer apenas un par de compromisos, era la primera jornada, el opening day. En Washington, los actuales campeones, los nacionales recibieron a los Yankees de Nueva York. Sin duda que es extraño ver el béisbol sin público, ver un opening day con otros ingredientes, pero hay pelota y eso termina siendo lo más importante. Como era de esperarse, Anthony Fauci realizó el primer envío, un muy mal primer envío en el estadio de los nacionales. Sean Doolittle lo iba a recibir, realmente tuvo que hacer un esfuerzo supremo por una pelota que estaba completamente desviada, pero más que eso, simplemente fue parte de lo que se quiso honrar dentro de la ceremonia previa a ese compromiso. Así como, tanto en territorio de Los Ángeles como en Washington, los equipos desplegaron una tela negra en ambas líneas y sus jugadores se colocaron de rodillas durante 60 segundos. Esto, tomando en cuenta todo lo que se ha vivido en los últimos meses por el racismo, claro está, en Washington los jugadores simplemente lo cumplieron momentos antes del himno nacional. En Los Ángeles, como ya se había manifestado San Francisco, sí se mantuvo así durante el himno nacional. Y Mookie Betts, el pelotero de Los Ángeles, lo hizo por parte de los Toyers. Betts, que fue noticia hace un par de días por el super contrato firmado con el equipo de los Toyers. Pero, a primera hora, victoria de los Yankees cuatro carreras por una. Decíamos un juego recortado por la lluvia. Se detuvo por espacio de una hora 58 minutos, pero al final Jerry Cole se llevó la primera, la victoria, la primera victoria como miembro de los Yankees de Nueva York. Terminó siendo una muy buena salida, apenas un imparable permitido. Si imparable fue una conexión de largometraje, cortesía de Adam Eaton, pero de ahí en adelante nada le pudieron hacer a Jerry Cole, que durante los cinco episodios se permitió, tan solo su incogible, un boleto y abanicó a cinco. En la otra acera, Max Scherzer, sí, titubeó un poco. En el primer episodio recibió ese cuadrangular de Giancarlo Stanton, un hombre que le tiene la medida tomada a los nacionales de Washington. Le ha sacado 21 veces la pelota del parque en su carrera. Stanton terminó siendo uno de los protagonistas, el 3-2 con ese home run, tres carreras impulsadas y además una carrera anotada. Max Scherzer, que decíamos terminó con la derrota, tiró cinco entradas y un tercio de seis imparables, cuatro carreras, como decíamos, todas limpias, cuatro boletos y once ponches. Y es el primer lanzador con tres opening day de manera consecutiva con diez o más ponches desde 1893. Al final terminó siendo una derrota para él. Recuerden que previo al compromiso, Juan Soto está fuera, esto tomando en cuenta al dar positivo por el COVID-19, uno de los peloteros más importantes, sin duda, de los actuales campeones. En este desafío, Aaron Josh también terminó con una buena jornada de 3-2 con carrera anotada y carrera impulsada por los Yankees. Mientras los peloteros latinos en este compromiso, Gleyber Torres de 2-0 con boleto. Giovanni Urshela se fue de 2-1 con anotada boleto. Y Poncha Eslubal Cabrera de 1-0 con boleto. Starling Castro falló en dos turnos y Víctor Robles de 2-0. Así que al final, victoria para los Yankees, 4 carreras por una sobre los nacionales de Washington. En el juego de las 10 de la noche, en el juego de la Costa Oeste, un racimo de 5 en el séptimo inning le valió para que los Doyers se llevara la victoria 8 por una sobre los gigantes de San Francisco. Un juego que no tuvo a Clayton Kershaw como abridor, sus problemas en la espalda lo envían a la lista de lesionados. Y esto motivó a un cambio, y un cambio que terminó siendo un cambio interesante en el montículo. Y es que, dentro de todo, Dustin May, un novato, se encargó de lanzar, no lo hizo mal, uno de los grandes prospectos de esta organización, el primer novato para los Doyers que abre una campaña desde Fernando Valenzuela en 1981. Un dato que no es menor para Dustin May, que tiró 4 y 1 tercio, 7 hits, es verdad, tuvo movimiento en las almohadillas, una sola carrera y 4 ponches. Al final, el pitcher ganador fue Adam Collaret, con un relevo de una entrada de 2 tercios, con un par de ponches. Derrota para Royers, que estuvo inmerso en ese episodio complicado, en donde el conjunto de los Doyers aprovechó un bullpen en debole, un bullpen que mostró fragilidad en la jornada del día de ayer. Mookie Betts, la expectativa por verlo, se fue de 5-1 con un par de ponches en este juego, en donde, reseñamos a los peloteros latinos, en donde Bruce Dargrateron relevó una entrada con un hit. Wilmer Flores, de 4-1 con un ponche al campo, cometió un error en la tercera base. Pablo Sandoval, de 3-1, remolcó la única carrera del conjunto de los Gigantes de San Francisco. Pedro Baez, una entrada y un tercio en su relevo, con un ponche. Y Dani Jiménez, un tercio de inning con un hit, una carrera, tres boletos y un abanicado. Quique Hernández terminó siendo el gran protagonista, de 5-4 con un cuadrangular, impulsó 5 carreras en Oto 2. Por cierto, que desde Adam Link en 2009 ningún pelotero lograba en la primera jornada al menos 4 imparables y remolcar al menos 4 carreras. Así que, ayer ganaron los Doyers, ganaron los Yankees, primera jornada en el béisbol de grandes ligas. Esto apenas comienza y nosotros aquí le vamos a ofrecer a lo largo de todo este recorrido toda la información de la pelota. Ya lo saben, todo eso en el Camerino TV. Más tarde, Fernando Rianza ofrecerá detalles de una jornada completa que arrancará a las 4 de la tarde.